Y volvemos con más Torneo Federal A en esta ocasión, hay que decir que hay que tener un poquito de paciencia, ya vamos a meter lo que falta de la B Nacional, por supuesto en nuestro show de goles, pero nos metemos en la vida del Torneo Federal A, en esta zona número 1 y zona número 2, la quinta fecha, donde se habló muchísimo, pero muchísimo en la semana, con respecto a la designación de Franklin como árbitro del partido entre Cipolletti y Deportivo Madryn, allí en la cancha del Deportivo Madryn. Bueno, se hablaba muchísimo porque se lo designa muy seguido a Franklin cuando Madryn juega local y justamente contra Cipolletti. Sí, hubo un gol polémico que vamos a estar viéndolo, un penal en realidad que terminó, una infracción que terminó en penal y el gol y el triunfo del Deportivo Madryn. Por otro lado, me parece importante el triunfo de Alvarado, que es líder junto a Villa Mitre, que también ganó en condición de visitante frente a Ferro y General Pico. Bueno, vamos a estar con la lupa de Interior Futurero para la gente que está diciendo, a ver qué dicen, qué mostramos, vamos a tener la jugada que tanta polémica dio entre Cipolletti y Deportivo Madryn para que lo podamos ver, a ver qué opina cada uno también nosotros, así que invitamos a la gente en las redes sociales a compartir la opinión también. En la zona número 2, tal vez lo más importante, si no lo más importante, fue la victoria de Defensor del Verano de Villa Ramallo, ganándole a Gimnasia de Concepción de Uruguay, detuvo el andar del Lobo Entre Riano y una gran victoria de Defensor de esa condición de visitante. Sí, que venía muy mal, que no había ganado, que venía de dos derrotas y un empate, el último frente a Camioneros y le ganó ni más ni menos que al líder, al que venía sorprendiendo, al que estaba arriba, bueno, en este caso se recuperó, el elefante ya no sorprende estas recuperaciones que tiene, bueno, en este caso le ganó 1 a 0 al líder con gol de Franco Ligo. El resto, todo empate de la zona número 2, destacar lo de Camioneros, que sigue sin poder ganar a pesar de que logró el empate, no pudo ganar y es una cuenta pendiente que tiene inclusive también el tema de convertir en el alco rival. Nos metemos en el show de goles, zona número 1 y zona número 2. Show de goles del torneo Federal A. Arrancamos en la zona 1, bien al sur de nuestro país, en Bahía Blanca y cerquita, en general Daniel Serri, en el triunfo de San Sinena, que sigue invicto en este torneo Federal A. Juan Manuel Abaca, el ex tiro federal de Bahía Blanca y Sarmiento de Resistencia, que iba a poner el 1 a 0 para el equipo de Julio Román, que arrancaba ganando a los 32 de la primera parte en el segundo tiempo. El tiro libre del centro al área preciso de Maxi Bowen, de Chucky, y el que aparecía iba a ser Juan Carlos Villegas, el hombre formado en Olimpo de Bahía Blanca, que de cabeza con la testa pone el 2 a 0 final para San Sinena, que ganó y sigue invicto en zona de clasificación, independiente sigue sin ganar. Deportivo Madrid le ganó a Chipolete 1 a 0 en uno de los partidos más polémicos del fin de semana. Se habló la semana anterior y se va a hablar esta semana, porque Franklin le da este penal a Deportivo Madrid, faltando apenas 8 minutos. Caída en el área Facundo Vega por empujón de Franco Coria para mí. Nada para cobrar, se tira solo el defensor Aurinegro. Y Fabricio Elgorriaga, el capitán, marca por segunda vez también de penal, ya lo había hecho en la chácara antiindependiente sobre el final. Otra vez el gol del capitán Aurinegro. Y ahí vemos como el Vito y Swenger, el entrenador de Chipolete, que luego del partido explotó, explotó contra el juez Franklin, le dijo de todo, barbaridades. Ahí vemos como se va expulsado, había dicho que sabía que algo iba a pasar, acusó gravemente al presidente de la institución también. Gustavo Sastre, quien va a accionar judicialmente contra Víctor Swenger por sus declaraciones pospartido. El ex entrenador de Madrid, que se iba muy caliente por el arbitraje de Adrián Franklin, coincido con Martín Smith, que no era para nada penal el que cobró el Santa Fecino Franklin. En fin, fue victoria de Deportivo Madrid. También fue victoria de Villa Mitre, que arrancaba con un penal a favor. El que lo iba a ejecutar iba a ser Leonardo López. Sin embargo, iba a aparecer el ex hombre de Talleres de Córdoba, Kevin Humeler, que se quedaba con la conquista, se quedaba con el penal. Muy bien el arquero de Talleres, tapándolo con la pierna izquierda. Ferro, que venía de ganar en condición de local en su anterior presentación, no iba a poder hacer pie en esta daba remote Humeler. Y Ramiro, el piru formigo, el hombre de intendente alvear, provincia de La Pampa, cumpliendo con la ley del ex, ponía el 1 a 0 final para Villa Mitre, que ganó. Y con este triunfo es líder y continúa invicto en la zona 1. El otro puntero de la zona es Alvarado, que le ganó 3 a 2 a Deportivo Roca. Es el equipo más goleador del torneo, el Torito. Roca que va a tener fecha libre la próxima fecha. El ruso Pererechi marcaba un verdadero golazo ahí con el taco. Ponía el 1 a 0 para el conjunto de la espada. Y en esta Ciuto, centro Huarco, centro Huarco. Porque Manuel Urquiza iba a pegarle de cachetada con la parte de afuera del pie y la clavaba ya al ángulo derecho. Nada que hacer para el arquero Di Gracia, que lo agarra sorprendido. El Torito empataba 1 a 1 el partido con ese centro arco de Urquiza, que marca su primer tanto en el partido. Luego, otra vez lo iban a agarrar desprevenido a Di Gracia. Porque golazo olímpico, otra vez nada que hacer. Esta vez sí fue al arco el tiro de Depretilis. A los 16 minutos del segundo tiempo, corner olímpico golazo, ganaba el Torito 2 a 1. Iba a estirar la ventaja Emiliano López. Con ese taco ahí, esa sutileza 3 a 1. Pide perdón porque tuvo pasado en el conjunto naranja. Y a los 16 ya ganaba 3 a 1 Alvarado. Garabano iba a intentar de cabeza darle la ilusión al conjunto de Mauro Lasparas. Iba a agarrar la pelota en el centro del área chica. Iba a descontar, nada que hacer. Ganó el Torito 10 punteros. El Torito que venía de quedar libre. Y Roca por su parte, segunda derrota a Lilo. Terrible la pegada del Roli de Petris. El hombre de San Jorge, provincia de Santa Fe, mostrando su jerarquía en el gol olímpico, que no ocurría en el torneo Federal A desde el año pasado del torneo anterior. Con el gol de Llama de tiro libre en el Legro Taglie para gimnasia y esgrima de Mendoza. En el Miguel Morales igualaron Douglas Hay de Pergamino y Unión de Sunchales arrancaba ganando el Milan de Pergamino el Fogonero. Con el tanto de Cristian Girard, el exdeportivo Madryn, Brown de Madryn, con pasado en varios equipos del torneo Federal A y de la categoría. Ponía el 1 a 0 para el equipo local, para el equipo del Negro Roselo, que se ponía en ventaja y se ilusionaba con quedarse con las tres unidades en condición de local. Luego, llegaría la reacción del equipo del Chino Toceto a los 39 de la segunda parte, a través de Federico Boazzo, el excolón, el de San Carlos, provincia de Santa Fe, tras el centro de Nicolás Vitarelli Góngora, que ponía el 1 a 1 para el Bicho Verde, que con esta igualdad el equipo de Toceto llega a la cima de la zona número 2 de este torneo Federal A. Es puntero el equipo de Sunchales. 1 a 1 el empate entre el Gato y el Depro. Ninguno de los dos llegaba con victoria en la fecha pasada. El Gato aún no ganó. Tremendo. Primero el gol de Lorenzo González a los 31, luego la burrada de Orsellet. Y a los 36, otra vez un árbitro, otra vez Correa, en el foco de todas las miradas, porque cometió un error. No fue para nada penal Ricardo Acosta. El goleador del torneo empató el partido para Depro. Expulsado Tomás Machado por el penal pitado por Correa, de mala actuación nuevamente, influyó en el resultado el árbitro del encuentro. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y su primera victoria en el certamen. Y primera caída para el Lobo de Concepción del Uruguay para Gimnasia que llegaba entonado. Franco Olego, un histórico del DF, iba a convertir el ex hombre de Old Boys, que iba a marcar su segundo tanto en el certamen. El 1 a 0 para el DF, el equipo de Storti, que consigue de esta manera su primera victoria en el torneo. La buena definición del ex hombre de Talleres de Córdoba, que la ponía junto al palo, nada que hacer para Cruzat, empujaba a Gimnasia en la última. Lo tuvo Juan Manuel Ferreira, la bola iba a dar en el caño, iba a dar en el travesaño, no iba a poder ser. Fue triunfo del DF, que suma su primera victoria. Camioneros y Esportivo Las Parejas igualaron 0 a 0. El conjunto local es de los equipos que no ganó el que más puntos tiene, porque tiene cuatro empates y Esportivo lleva cuatro partidos sin perder. Aquí la polémica, que para mí no hay polémica. Claro penal, Fabricio Llobet se hace el distraído o no lo ve. Era penal para el conjunto local, que vemos la repetición, lo tocan abajo hasta al compañero Barney. Totalmente, coincido otro error de un cordobés en el torneo federal, esta vez Fabricio Llobet. Luego lo iba a tener el equipo de las parejas, el que la abría por la derecha era Bochietti. En el final iba a tener camioneros con este cabezazo de Vico del Triunfo, sin embargo no pudo ser, no pasaron del cero. Posiciones del torneo federal A en la zona 1. La comandan Alvarado y Villa Mitre con 10 unidades, ambos invictos en la zona. San Sinena tiene 8, al igual que el Deportivo Madryn y están clasificando. Zona número 2, Gimnasia Concepción del Uruguay, puntero con 10 unidades, igual que Unión de Sunchales, Douglas High y el Depro tienen 6. Todo en Deportes, en Club Deportivo Camioneros. Ya pasó la zona número 1 y la 2, se viene la 3 y la 4. En la 3 hay partidos importantes como la victoria de Juventud Unida-San Luis. Sí, Juventud Unida que viene muy bien y en la previa justamente del clásico de San Luis, entre Estudiantes y Juventud. Juventud ganó, Estudiantes empató. Por otra parte, de los resultados importantes también, es la victoria de San Lorenzo Alén frente al que había arrancado, muy bien como es Estudiantes de Río Cuarto. Y por otro lado, la derrota que no levanta, no termina de levantar de Racing de Córdoba, fue victoria de Huracán Lacera sobre Racing en Córdoba por 2 a 0. Es uno de los peores arranques de Racing de Córdoba en los torneos federales, para tener muy en cuenta, sabiendo que hay 8 descensos en esta categoría. Y ya vamos avisando de antemano que así como hicimos una cobertura muy amplia del clásico mendocino en la B Nacional, vamos a hacer una cobertura muy amplia también del clásico puntano que se viene entre Juventud Unida-San Luis y Estudiantes de la misma provincia. Por la zona número 4, destacar, Boca Unido-Corrientes, que viene en una muy buena racha, logrando una importantísima victoria frente a Sarmiento de Resistencia y el empate entre Juventud Antoniano y Chaco Forever, la gran victoria de San Jorge y la espectacular victoria de Sapla en el último minuto frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Sí, fue una gran victoria la Boca Unidos, que le ganó a Sarmiento, que venía muy bien, realmente uno de los mejores equipos de la categoría. Bueno, todavía no termina de engranar el equipo de Valdés, así que bueno, Boca Unido es un merecido puntero. Zona 3 y Zona 4, este es el show de goles. Zona número 3 del torneo Federal A, se enfrentaban en el Miguel Sancho Racing de Córdoba y Huracán Las Heras, y arrancamos con una polémica, anulado el gol a Maximiliano Correa, el ex-instituto, tras el despeje corto de Franco Francino, cobra offside, el árbitro del encuentro, Guillermo González, cuanto menos polémico, la jugada del encuentro, para mí mal invalidada, por el árbitro González, el offside de Trepo. Rápidamente, a los 17, iba a reaccionar el equipo mendocino, dirigido por Gustavo Reggi, Fernando Cámara, tras el centro del Chimi, Matías Navarro, iba a poner el 1 a 0 para los mendocinos, que logró su primera victoria en el torneo, en condición de visitante, y se mete en zona de clasificación, el segundo, Claudio Ulloa, un histórico, ya de huracán Las Heras, el ex-gimnasia de Mendoza, que la pincha por arriba, golazo, excelsa pegada para Ulloa, por arriba de la humanidad del Meji García, la pincha de zurda, para sellar el partido a los 20 de la segunda parte, y para que sea triunfo, del equipo de Gustavo Reggi, que es escolta, sin embargo, sobre el cierre, iba a haber penal, para el equipo mendocino, sin embargo, el Meji García, se iba a redimir, correcto en esta, González, clara la infracción, y el penal iba a ser ejecutado por el Toro, Iván Gustavo Agudiac, el de Médanos, provincia de Buenos Aires, sin embargo, el Meji, Manuel García, el ex-huracán y central, se quedó con el remate, pero no le alcanzó, fue triunfo, para Huracán, y Racing se fue silbado. En San Luis, en la cancha de Juventud Unida, que ganó el local por primera vez, 1 a 0, fue la victoria del equipo de chat, frente a Esportivo Belgrano, que aún no ganó en el torneo, José Michelena, cumple la regla de dos cabezazos en el área, es gol, tercer tanto del torneo para el ex-deportivo Madrid, sigue subiendo posiciones el equipo de chat. buen triunfo del equipo puntano, gran gol, el de Michelena, el Río Negrino, que sigue pagando con goles, y la próxima fecha será el clásico, llega envalentonado, el equipo de Pedro de chat, que en la semana, estuvo cerca de renunciar, se habló de una probable salida, del equipo puntano, vamos a ver al otro equipo, de San Luis, que igualó en dos, ante el Deportivo Maipú, una gran reacción, de los de Gerardo Gómez, el primero, para el equipo cruzado, para el botellero, el perro, cuando no, el de Godicruz Mendoza, Jesús Vera, ponía el 1 a 0, una jugada que había comenzado él, y que luego iba a definir, el ex-juventud unida de San Luis, que ponía el 1 a 0, con Pasadón San Jorge, también por supuesto, y luego llegaría el tanto de Baster Rechea, para el 2 a 0, del equipo de Esperduti, que se ilusionaba, conseguir como puntero, seguir sacando diferencia, con respecto a los escoltas, condición que iba a mantener, pese a la igualdad, que se lo iba a igualar, el equipo puntano, iba a reaccionar, tras el 0-2, iba a llegar primero, Facundo Quiroga, el defensor, poniendo de cabeza, tras el remate, la ejecución, de Emanuel Díaz, ponía el 1-2, a los 16, para el equipo de Gómez, y luego sobre el cierre, Brian Cuello, tras el centro, el córner de Viturro, a los 38, puso el 2 a 2 final, para Estudiantes, que sacó un gran punto, en el estadio, Omar Esperduti, sin embargo, Maipú sigue como líder, y sigue invicto en el torneo. Otro que sigue invicto, es a Lorenzo Dalén, porque en Catamarca, de local, le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, que cayó por primera vez, en el torneo, Rodrigo Rivero, veía penal, el arquero Adrián Peralta, frente a Martín Solovaga, no dudaba, ante la protesta, igualmente, lo amonestaba al arquero, luego de que, el jugador, si iba mano a mano, para mí, clarísimo Ciuto. Para mí también, coincido, mala salida del Chupa Peralta, este excelente arquero, que tiene el León del Imperio, el Celeste, para mí, no hay dudas, la infracción abajo, contra Solovaga, que iba a cambiar por gol, Martín Bordonaro, Martín Smith. 37 del segundo tiempo, para el conjunto catamarqueño, tres puntos claves, segundo gol, en el torneo, para el goleador. Sigue, en zona de clasificación, el sorprendente, San Lorenzo Dalén, igualó la línea, de Estudiantes de Río Cuarto, con siete unidades. Pasamos ahora, a la zona número cuatro, fue victoria, en el televisado de la fecha, por Deporte B, de Altos Hornos, Sapla, que venció 2 a 1, gimnasia y tiro de salta, que arrancaba ganando, a los 34, con el gol de Luciano Herrera, uno de los grandes baluartes, de las inferiores, que tiene este equipo, del Tano Riggio, que ponía el 1 a 0, y se ilusionaba, con el triunfo, polémico arbitraje, también hay que decir, de Maximiliano Silcán. Néstor Aguirre, iba a poner, a los 44, de la segunda parte, tras el centro de Nico Guzmán, el 1 a 1 para Sapla, y parecía que todo, iba a ser igualdad, iba a ser empate en uno, pero sobre el cierre, iba a aparecer, Walter Cuevas, el de San Clemente, del Tuyú, el exatlético Tucumán, San Martín de San Juan, entre otros, iba a poner, el 2 a 1 final, para el equipo Merengue, el equipo de Cristian Corrales, segunda victoria Lilo, para el equipo de Sapla, segunda victoria, también en el torneo, con siete unidades, es escolta, en la zona número cuatro, el gol de Walter Cuevas, la asistencia de Galarza, gran triunfo, del Merengue, en el Emilio Fabrici, ganó Sapla, 2 a 1, a gimnasia y tiro de salta, el equipo millonario, que volvió a caer, y abandonó, la zona de clasificación. Y si hablamos, de grandes victorias, nos vamos a resistencia, porque Boca Unidos, metió el triunfazo, de la jornada, del Federal A, porque le ganó, de visitante a Sarmiento, cuarta victoria consecutiva, para Boca Unidos, y Sarmiento, que es un equipo, en la Copa Argentina, y otro en el Federal A, sigue sin ganar, peina, el indio Julio Cáceres, a los 45 del segundo tiempo, se va solo, Gonzalo Ríos, mano a mano, donde estaba, la defensa ciuto de Sarmiento, vayas a ver uno, mano a mano, y no falla, con ese toque de zurda, casi entrando al área, tres puntos claves, para Boca Unidos, que es más puntero, que nunca. Cuarta victoria consecutiva, para el equipo, de Carlos Mayor, gran producción, del chaqueño, Gonzalo Ríos, por su parte Sarmiento, solamente ganó una vez, en el torneo, tiene cuatro unidades, el elenco de Raúl Valdés, el otro que, intentaba, sumar de a tres, y que no pudo, fue el otro salteño, Juventud Antoniana, que arrancaba ganando, con este tanto, del Betito Acosta, Claudio Germán Acosta, el hombre surgido, en San Lorenzo de Almagro, otro chaqueño, que convertía, en esta fecha, arrancaba ganando, el equipo de Gustavo Módica, y batía, y combatía, los problemas institucionales, y económicos, una semana complicada, para el equipo de Antoniana, con la desvinculación, de varios jugadores, del plantel, en el partido de viernes, por la noche, era todo ilusión, y todo optimismo, sin embargo, apareció la burrada, del arquero, Juan Cruz Mulieri, y Diego, el Sacha Magno, que convierte, y lo festeja, con el cuervo, el salteño, reconocido, hincha, e histórico jugador, del otro equipo, de la ciudad, Central Norte, el gol, la definición, el festejo, el uno a uno, sobre el cierre, para Chaco Forever, y el árbitro del encuentro, que omite, expulsar por provocación, Lobo Medina, al Sacha Magno, fue empate en uno, entre Antoniana, y Chaco Forever. Primera victoria, para San Jorge de Tucumán, que lo hizo, por tres a uno, frente a Crucero del Norte, otro penal más, en la fecha, lo iba a cobrar, el juez, Gustavo Benítez, penal de Luis Juárez, sobre Javier Baic, para mí, no hay dudas, lo toca cuando va a definir, y este penal, se iba a encargar César Montiglio, ahí a la derecha del arquero, a los 33 del primer tiempo, el uno a cero, para el conjunto tucumano, que empezaba a sumar de a tres, en este Federal A, por primera vez, luego, antes que finalice, el segundo tiempo, otro penal, pero esta vez, tampoco hay dudas, porque hay mano, de Alejandro Pérez, el propio jugador, se vaya al córner, solito, no hay discusión, el juez vuelve a acertar, segundo penal, en tan solo nueve minutos, para el conjunto tucumano, esta vez, cambia el ejecutante, y cambia la pegada, Rubén Tarasco, pone el 2 a 0, nada que hacer para el arquero, Marcos Arguello, ganaba el equipo tucumano, en la de equipo de Nazareno Godoy, ganaba por 2 a 0, luego, iba a descontar, crucero al minuto del segundo tiempo, centro al área, cabezazo de Federico Martínez, luego de que Fioravanti, la ponga perfecta a la cabeza, se queda parado, Roberto Carrizo, que no sale, y le definen ahí abajo, sin embargo, la ilusión iba a durar dos minutos, de la hazaña, porque iba a venir el 3 a 1, de Jorge Zambrana, luego que remate Manuel Covas, luego de una gran jugada individual, el arquero da rebote, y Zambrana pone el 3 a 1, un hombre que venía de tener un gran torneo, Federalá, el año pasado, el certamen anterior, que vuelve a hacerse presente en las redes, el Uruguayo, que ya es un emblema, en este San Jorge, junto a Montiglio, un hombre, con pasado en primera división, que vistió la camiseta de Atlético, ganó, San Jorge, primera victoria, zona número 3, liderada por el Deportivo Maipú, con 9 unidades, 8 tiene Huracán Lacera, Juventud Unida de San Luis, y San Lorenzo Alem, son los que están acompañando, en la zona de clasificación, por ahora en la zona 4, puntero absoluto, buca unidos con 3 unidades, Altos Hornos Apla tiene 7, Crucero y Juventud Antoniana tienen 6, y también tenemos una sorpresa muy especial, no lo dijimos al principio del programa, es verdad, pero tenemos más goles, y los goles están vinculados a la Copa Santiago del Estero, la final, se jugó la ida, en la cancha de Güemes, la victoria de Sportivo Fernández 2 a 0, frente al Gaucho. Pero hubo algo especial, hubo algo especial, uno dice, en el Mundial se aplicó el lugar, bueno, todavía en el fútbol argentino, en la máxima categoría no se ha aplicado, en la Libertadores sí, en la Libertadores, pero digo, en la Superliga no, no, todavía no, pero qué pasa en la Copa Santiago, en la Copa Santiago, se disputó con el VAR, con el VAR, en serio, impresionante, es una perlita, que tengo para mostrarles, la final, de la Copa Santiago del Estero, se disputó con el VAR, fue victoria, de Sportivo Fernández en la ida, y este, es el compacto. En la isla, final de la Copa Santiago del Estero, se enfrentaban Güemes y Sportivo Fernández, Güemes que venía de eliminar a Defensores de Forres, y en las fases previas, había eliminado a Central Córdoba de Santiago, y a Unión Santiago, Fernández que venía de eliminar a Unión de Beltrán, en semis, llegaban a la final ambos invictos, arrancaba ganando la visita, con el tanto de Ezequiel Vergara al Defensor, tras la asistencia de César Rivera, ponía el 1 a 0, en el partido en el cual se utilizó por primera vez el VAR, en la República Argentina, y en el segundo tiempo a los 15, Mariano Pavón, el volante, iba a poner el 2 a 0, para el equipo visitante, que se impuso en la ida, se quedó con el primer duelo en la isla, ahora la final, será el sábado 13 de octubre, a partir de las 21, en Capital del Agro, en el Estadio Desportivo Fernández, ambos equipos, que venían invictos hasta la final, ahora se verán las caras nuevamente, y Güemes tendrá que dar vuelta a la hoja, y volver al triunfo, si quiere estirar la serie, si quiere levantar la copa. ¡Gracias!